quedó por resolver. Pero la responsabilidad no es exclusiva de la universidad y de la sociedad a la que sirve, o quizás sí, porque parece curioso observar que precisamente desde el año de la firma del Tratado de Bolonia han pasado por la gestión de las universidades seis ministros de los dos partidos políticos que han ejercido la labor de gobierno. Estos seis ministros han sido don Mariano Rajoy, doña Pilar del Castillo, doña María Jesús San Segundo, doña Mercedes Cabrera, doña Cristina Garmendia y finalmente don Ángel Gabilondo. Este tipo de curiosidades es el que ha provocado que la universidad, sujeta a las variaciones que ocasionan los cambios políticos, haya observado con preocupación creciente cómo se abandonaba la posibilidad de transformarse para abordar únicamente cambios forzados por las circunstancias. Y así hemos dejado pasar por desgracia un escenario óptimo para haber tratado aquellas cuestiones que trascienden a la propia esencia de la universidad. Cuestiones de importancia capital que quedan pendientes como el modelo de universidad que queremos y lógicamente el patrón de financiación que ha de estar detrás de ese modelo para garantizar el mejor servicio y la mejor transparencia en la rendición de cuentas. Cuestiones como la responsabilidad que ha de asumir la universidad en la generación de conocimiento, de tecnología y de bienestar. Cuestiones como la relación de la universidad con la sociedad. Y por último, una cuestión para mí capital, quizá la primera, que no podemos obviar y que es el papel de la universidad como ciudadano institucional. La convergencia con el Tratado de Bolonia apunta ahora hacia un nuevo escenario que abre una doble disyuntiva. Por un lado, cabe cuestionarnos cómo vamos a denominar al conjunto de pasos que vayamos a tomar en este nuevo escenario. Bien pasos de un viaje que iniciamos con Bolonia o bien pasos de un paseo que iniciamos con Bolonia. No es esta como veremos una cuestión menor, puesto que la cadencia y la finalidad del viaje o del paseo tienen consecuencias e implicaciones completamente diferentes. Pero por otro lado, e imbricada directamente con la primera, cabe la segunda disyuntiva, que es saber cómo vamos a afrontar cada uno de esos pasos del viaje o del paseo, si como viajes o paseos en sí mismos o como partes de un todo. Volviendo a la primera disyuntiva, un viaje tiene un tiempo o una distancia que marcan el principio y el fin. El viaje, por consiguiente, siempre es alguna parte, salvo que alguno se pueda permitir el lujo de ser Fernán Gómez y viajar a ninguna parte. O, por el contrario, el viaje siempre tiene una duración de tiempo determinada. El paseo, por el contrario, siempre está dentro del espacio o del tiempo y no es lo mismo. No es lo mismo porque a la luz de lo señalado, el viaje no es más que un concepto físico, mientras que el paseo trasciende a lo físico para convertirse en algo metanfísico. Está claro que tenemos un camino por recorrer y es aquí, en ese punto, donde debemos centrar nuestra atención. Por antigüedad, esta universidad ha podido participar no tanto en la fase de diseño del Tratado de Bolonia, pero sí en las fases de definición e implantación del mismo. Y ese es un punto en el que, como dentro de la universidad creo que muchos hemos repetido hasta la saciedad, no podemos pensar sino en el que haya, en el hecho de que haya un espíritu de paseantes y no de viajeros, que creo que es el que hemos adoptado hasta el momento. Y enfatizo este extremo del paseante porque creo que para nosotros, para todos nosotros, es más importante el crecer con cada paso que el mero hecho de alcanzar cualquier meta. Y además, porque las preguntas que se han formulado desde las universidades europeas para este paseo, ya se han asumido para que así podamos responder a ellas. Diez años después de Bolonia, el sistema universitario europeo ha optado por dotar de un nuevo contenido al concepto de ser universidad y de hacer universidad. Diez años después de Bolonia, las universidades hemos asumido que ese marco por sí solo, Bolonia, no es más que un envoltorio modernísimo, pero que sin embargo, en ocasiones está soportado por estructuras que necesitan una revisión. Diez años después de Bolonia y con el viaje finalizado, es este el momento de cifrar una nueva aventura abierta, una aventura sin trazado fijo, una aventura con diferentes cadencias, con distintas paradas, con intensidades variables que nos permitan a todos transformarnos sin dejar de ser lo que fuimos, para poder ser lo que queramos ser. Esa aventura, olvidada ya Bolonia, responde al nombre de la Declaración de Praga. En la Declaración de Praga, las cuestiones que nuestro país ha dejado pendientes el proceso de Bolonia, adquieren un protagonismo fundamental. Por un lado, la necesidad de reflexionar sobre aquellas cuestiones relativas a las dos primeras misiones de la universidad, docencia e investigación. Y por otro, poner sobre el papel las vinculadas a la tercera misión de la universidad, entendiendo por tercera misión no solo la transferencia de conocimiento, sino la relevancia y responsabilidad de la universidad como ciudadano institucional. En su conjunto, la Declaración de Praga ordena sobre estas dos grandes categorías, diez ámbitos de reflexión, diez cuestiones sencillas para reflexionar en diez años que no buscan trascender lo que es la universidad o lo que debe ser la universidad, sino lo que pretenden es encontrar la esencia a partir de lo que es, de lo que ha sido y en condicional de lo que podría ser la universidad para la que estamos trabajando. Por eso creo que es importante que empecemos a formular y óptimamente a responder aquellas cuestiones menores que nos ayudarán en las encrucijadas que nos vamos a encontrar. Pero como en este paseo no voy a detenerme sobre cada uno de los diez puntos de la Declaración de Praga, permítanme que me centre en las preguntas que esta universidad creo que debe de hacer propias para comenzarlo. Señalar unos no significa que los otros, los que yo no mencioné hoy aquí, no estén en la mente de todos nosotros, ni tampoco significa que los que aquí hayan numerado hayan de ser cumplidos en un plazo para últimamente finalizarlos y dejarlos listos para almacenar. Al contrario, creo que si señalo ahora unos como centrales es porque son los primeros que nos hemos encontrado una vez abandonado Bolonia, ni más ni menos. Como he apuntado, la Declaración de Praga apunta hacia dos macroestructuras, la docencia e investigación por un lado y la tercera misión de la universidad por otro. Para poder llegar a la docencia y a la investigación con unos fundamentos más amplios en cuanto al valor social de la universidad, de su repercusión, con su permiso revisaré aquellos caminos que desde la tercera misión de la universidad se abren entre nosotros. Siendo como somos una universidad de gestión privada, creo que es importante que el paseo hacia la Declaración de Praga se sustente sobre una base económica sólida basada más en la optimización de la inversión que en la atracción de nuevos instrumentos de financiación. La autonomía de esta universidad se sustenta única y exclusivamente en la capacidad que tenga para gobernar sus decisiones sin depender de los recursos económicos que pudiera obtener de terceros. Y por este motivo utilizo el verbo sustentar de forma intencionada, porque alude a proveer a alguien del alimento necesario. Y queda claro, por tanto, que lo que reclamo es un grado de autonomía básico, pero que resulta esencial si queremos gobernar nuestra autonomía. Tenemos que ser muy conscientes de lo que queremos ser como universidad y en cuanto tal como ciudadano institucional para poder manejar ese futuro. Y esta decisión no es algo que afecte únicamente al Consejo de Administración, que le afecta. No es algo que afecte únicamente al rectorado, que le afecta, o a la gerencia, que le afecta. Si queremos disfrutar de autonomía, es oportuno que todos pensemos que cada una de nuestras acciones tiene un efecto sobre la autonomía de nuestra universidad, porque a todos nos afecta. Los miedos de algunos de los que se posicionaron frente a Bolonia tenían que ver con la mercantilización o posible mercantilización de la universidad. Tampoco yo ni creo que nadie de los que componemos esta universidad estoy o estamos a favor de mercantilizar la universidad. Eso, sin embargo, no es óbice para que entendamos que es oportuno que la parte no esencial de la investigación, para entender que la parte no esencial de la formación complementaria puede y de hecho debe tener unas...